...atento, bien relatado. Bárbaro. No digo por qué. Barbieri. Aquí se viene Mariano. Barbieri toca el mire para Basal. Le va a quedar la pelota a Zanabria. Zanabria que la engancha. Tocando ahora para Vela. Le pega el arco. El rebote. Zanabria, gol. ¡Gol! 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 ¡De Arsenal! ¡De Arsenal! Gabriel Zanabria empata el partido. Poniendo a Arsenal. 1-1 con Belgrano Zanabria, señores. Empató este encuentro. Una jugada rápida. ¿Cuánto mérito tiene el árbitro del partido? Todos reclamaron falta ahí porque existía la infracción. Sin embargo, con un criterio bárbaro, con una actitud lógica, deja seguir... ¿Cuánto mérito tiene el árbitro del partido? ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!